Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Espera beber de ti Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, envuélvanos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Te salió a nosotros Por tu poder Ven, 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 ven Por tu poder Ven, ven, llena este lugar, Señor, acércate Transformame, quebrantame, restaúrame, oh vivifícame Libértame, envuélveme, reposa sobre mí Cuando entras en la presencia del Señor, el Espíritu Santo viene Y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida Sobre todo quebrantamiento en ti Y al hablar, pasas de muerte a vida Ven, 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 Espíritu, ven Te necesito, Señor, en mi vida, cándiame Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Es que no puedo ya vivir sin tu presencia Te necesito, Señor, lléname, transformame Espero que no sigan, porque no sigan, ven o ven Open